Muy buenas tardes, que gusto tenerlos una vez más en estos acuarentonados días. Oiga, pero me voy a salir de cuadro porque se me quedó mi aparato telefónico. Buenas tardes. Buenas tardes, está bueno. No, Padia, hay regreso, hay regreso. Usted le da la bienvenida. No, se regresa, no creo que se va. Bueno, pues qué gusto tenerlos por aquí y además, bueno, pues afortunadamente todavía estamos dentro de esto que es nada más cuarentena. No hemos visto mucha gente que se haya contaminado, afortunadamente, y aquí estamos chambeando. Así es, don Héctor. Aquí nos encontramos. Ahí estamos, mire. Buen audio. Sí, ya me di cuenta. Buen audio, Héctor. Muy bien, ¿no? ¿Cómo lo ha tratado esta semana, eh? Pues bien, afortunadamente bien, porque, bueno, pues todavía estamos chambeando y con mucho entusiasmo, con muchas ganas nos andamos moviendo. Y, bueno, aunque nos recomiendan mucho que no salgamos, que no, pero realmente se ve, se ve en el ambiente otro, 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 ¿cómo se llama? Otro, otra cosa que no es la que nos están pintando. Nos están tratando de asustar, no sé qué está pasando, pero, pues ya está vueltas. Traemos por ahí algunas grabaciones que no las vamos a poder meter ahorita, donde vemos a muchísima gente, a muchísima gente en las calles, en los camiones, en el, en el Bowie, que se llama ahora. Gente sin, sin. Sin cubrebocas. Sin cubrebocas. Todos amontonados en los camiones y, y bueno, pues, realmente no sé qué es lo que pretendan estas autoridades, porque, porque sí está muy raro. Está rarísimo, esto de, de que en Estados Unidos y que, que está pasando muchas broncas y todo eso, bueno, pues, no sé, pero, realmente. Lo que pasa, don Héctor, mire, yo siento que las autoridades, en general, sin mencionar las autoridades, ya sea, generales, estatales, o municipales. Las autoridades, las autoridades ya se vieron rebasadas por la, las notas que están desinformando. Están, también eso es muy correcto, ¿eh? Lo hemos mencionado, cansadas ocasiones lo hemos mencionado, don Héctor, que hay la, la, la gente opositora a los gobiernos, llámese, por ejemplo, aquí, en el caso de Maru Campos o Javier Corral, que son de, 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 extracción panista, o Andrés Manuel, pues, que, que, que obviamente viene con, 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 generación, Sí. Este, eh, 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 nacional. Mm-hm. Eh, los opositores están sacando videos, y tal es el caso, por ejemplo, de, de este gran periodista que yo he respetado durante muchos años. me refiero a Javier Alatorre que para mi sorpresa dije bueno como una persona con esa trayectoria de tantos años en los medios siendo la imagen de las noticias así es se atreviera o cumpliera las instrucciones para decir que no le hicieran caso a López Gatell así es, a ver a ver ahorita quien es el que está dentro con la 4T, el que está los que están anteriormente fue Televisa y los tenían Televisa era el que mandaba y el que decía, actualmente los que están dentro son precisamente Salinas Pliego y toda su gente que es lo que pasaba a ver, Agatel inclusive yo vi un amigo mío que puso ahí Agatel con una, con la franja de con la de presidente de la república ya candidateando y todo eso a López Gatell y de alguna manera de alguna manera pues esto llegó al jefe porque ya de alguna lo estaba pues lo estaba queriendo él no en lo particular no, pero la gente ya lo estaba viendo más más bien a López Gatell que al mismo que al mismo AMLO entonces que fue lo que pasó a ver mi querido mi querido dueño de Tevi Azteca de Grupo Salinas el Grupo Salinas vamos a hacer algo para que esto baje porque no lo podían hacer así entonces se aventaron el tiro con lo que bien dijo Ramón la la figura principal en los noticieros es Javier a la torre sin ninguna duda dije bueno pues vamos a vamos a enviar a este y de alguna manera bueno pues se paró y qué pasó ese golpeteo ya se practicaba no sé hace 10 años hace 20 años sí pero actualmente ya tenía mucho que no se hacía una cosa de estas y realmente era lo que pasaba a ver cierto o no cierto que ya muchos lo candidateaban sin siquiera todavía ser ni tiempo ni forma ni nada pero ya estaban candidateando a López Gatell que iba a ser el próximo presidente alguien que le dolió un juanete porque no digo los callos le va a haber dolido un juanete dijo bueno hay que bajarle un poquito a las estadísticas a este amigo porque anda en las encuestas arriba sí totalmente de acuerdo en su momento con jóvenes construyendo el futuro pues la que se fue para arriba fue Luisa María Alcalde ya ve que yo bromeando ahora yo voy a tener mi propio programa de evidencias no me voy a llamar Moni Vidente porque ya existe pero Ramón Vidente Ramón Vidente está bien bromeando bromeando pues ya he soltado dos muy parecidas y bueno pues esa de López Gatell que fue fue de las primeras que se publicó y después bueno pues ya muchos salieron a decir que pues que sí que era candidateable y todo y luego se expresa bien pues tiene tiene el cuate pues es no agraviándome es carita y todo esto bueno pues estaba opacando un poco a mi querido cabecita de algodón y con los calmadito ya me faltan a mí unos años que quiero cumplir a Marcelo Ebrard a Marcelo Ebrard también Marcelo eso es también correcto se la rifó con el con el la firma del tratado verdad así es este aguantó los golpes cuando se invitó a a este Maduro entonces Marcelo es el que estaba al frente no Marcelo ha hecho muy buen papel definitivamente dentro de su función así es entonces él debe haber gritado y eso es correcto porque espérame pues él aparte de ser el canciller también se ha metido en otras cosas que no son precisamente su línea y también a otro que le han estado pegando es a Esteban Moctezuma Barragán le han estado pegando porque que es del grupo Salinas desde hace mucho tiempo le sacaron esa parte esa parte que bueno duró 17 años al frente de Fundación Azteca y que que ahora con los supuestos acuerdos de tener ciertos alfiles en el gobierno uno de ellos es Esteban Moctezuma pero le voy a decir una cosa lo voy a decir una cosa Esteban Moctezuma ya ya tiene una trayectoria política sí claro él ya había ocupado ciertas funciones en otras administraciones así es definitivamente entonces cuando cuando Andrés Manuel estuvo conformando su equipo buscó a la persona que tuviera mayor conocimiento en o que pudiera ofrecerle pues eso en el tema de educación ¿quién estaba inmerso? ¿quién? ¿quién estaba inmerso en el tema? sí efectivamente las orquestas de Fundación Azteca así es estaban estaban este trabajando a nivel a nivel educación básica sí señor entonces se relaciona todo y es cuando Andrés Manuel le hace la invitación a Esteban Moctezuma para que él ocupara la Secretaría de Educación y Cultura en gobierno el gobierno federal definitivamente pero ¿qué pasa también? era parte de lo que ahora está funcionando en la nueva administración de parte del Grupo Salinas y es un personaje que tuvo mucho tiempo con el Grupo Salinas en diversos tuvo inclusive un fideicomiso muy fuerte bueno en mi caso yo sí puedo en su momento ahorita decir que Esteban Moctezuma está haciendo muy buen papel porque la contingencia que demostró que México no está preparado para este tipo de situaciones como esta pandemia pues tendrían tenía que resolver pero ¿quién estaba preparado? Nadie nadie estamos en una en una etapa de confort total totalmente de acuerdo y ahora ahora con las escuelas a buscar claro que va a haber personas que que no van a tener la manera la forma en el acceso a las clases virtuales y hablando de clases déjeme déjeme aprovecho don Héctor para hacer hacer este una mención si usted que nos está viendo es recién egresado ya se va a titular en en el nivel medio superior y va está buscando alguna universidad o usted que ya cursó una carrera y está buscando una maestría pues déjeme decirle que el instituto universitario Amerivente tiene las mejores opciones en las carreras por ejemplo pues tiene la carrera de administración de empresas contaduría pública derecho entre otras pero también puede cursar las maestrías diplomados cursos de superación personal posgrados y las licenciaturas ejecutivas comuníquese al teléfono 614-414-3286 Amerivente repito el teléfono 614-414-3286 o entre a su página directamente Amerivente punto edu punto mx así escríbalo Amerivente punto edu punto mx inmediatamente en google lo va a redireccionar y usted tiene las mejores las mejores opciones para estudiar si acaba de salir de la prepa del bachiller o si acaba de salir de la licenciatura pueda continuar sus estudios de maestría de posgrado Amerivente Amerivente es garantía de capacidad en muchos estados y creo que en otros países entonces bueno porque no pensar en decir vamos a estudiar a Estados Unidos o claro o si ustedes quieren hacer intercambios culturales con otros estados pero chéquenlo ahí en la página o en la página de Facebook también Facebook en Amerivente Facebook además se los dice un docente con mucha trayectoria como es Ramón gracias gracias oiga y hablando de esto ya se dio cuenta que tenemos para débiles auditivos pues tenemos el apoyo débiles auditivos ustedes pueden ver ahí la transmisión en Facebook bueno pues vamos progresando estamos haciendo los mejores esfuerzos ahorita hace unos instantes intentamos hacer una transmisión simultánea tanto en la página de Red Producciones como en la la que está usted viendo aquí transmisiones noticias al día pero nos faltó un pequeñito implemento técnico esperemos más adelante poder lograrlo y si no bueno vamos a hacerlo de manera simultánea con YouTube entonces en eso estamos trabajando que bueno don Héctor pues pasemos a las noticias estatales como la ve don Héctor bueno que tienen que ver mucho con las nacionales también porque esto de que ahora se haya decretado que que van a multar gente y todo que bárbaro de veras estaba escuchando en la mañana a esta señora de de la Ciudad de México que va a decretar que que ya no va a haber ningún ningún día para que circunen los automóviles que es lo que va a pasar la Claudia Sheumann la Claudia Sheumann dice que pues ya no va a haber un día para un color otro día para otro color ahora ninguno va a poder circular cómo le van a hacer ser ser funcionario público no es hacer lo que le dé uno su gana la verdad de las cosas hay que ver por toda la ciudadanía son contingencias que nunca las habíamos tenido pero tampoco vamos vamos a perjudicar a toda la gente y lo digo por esto porque si ya nadie va a trabajar y qué va a pasar con 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 las gentes que de esto viven los los Uber los taxistas los todas estas gentes que viven de esto qué va a pasar de por sí ya la perdón ya de por sí la 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 economía anda hundiéndose y luego con esto son medidas son medidas que están siendo contradictorias porque es correcto primero primero a nivel por ejemplo aquí local la presidenta Maru Campos y el gobernador del estado sacaron unos videos en donde dicen que hay que apoyar al comercio y que que los restaurantes podrán seguir trabajando pero únicamente con alimentos para para hacer envíos a domicilio sí señor bueno y el envío a domicilio cómo se va a ir por paloma mensajera o cómo si 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 esa medida que como se está aplicando en la ciudad de México se aplicase aquí no no pues cómo cómo iba ahora en la ciudad de México que es cuatro veces más grande que la que Chihuahua no muchos más y además el tráfico es enorme y la gente que tiene necesidad porque hay el comercio informal es mucho más mucho más fuerte que en en cualquier otra parte de la república entonces implementar esto nada más por quedar bien este a nivel internacional no se vale hay que ver hay que exactamente hay que ver primero por la gente que que votó por ellos y que de alguna manera bueno se está viendo muy perjudicada pues aquí tenemos en pantalla una multa porque es la novedad aquí en en la ciudad de Chihuahua y en el estado pues en el estado una multa por ir más de dos personas en el vehículo mayor la voy a soltar don Héctor si no no porque si no se me va a hacer aquí mayor estupidez claro mayor estupidez no pudieron saber nuestras autoridades porque mire a ver dígame y los transportes urbanos exactamente que van repletos y no 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 respetan su sana distancia ni ya aunque no llegaran a 50% de todas maneras de todas maneras los transportes urbanos don Héctor si es gente que en su mayoría no se conoce en el transporte privado si voy con mis hijos somos la familia claro y estamos conviviendo dentro de casa lo único que hacemos es subirnos al automóvil ahora las personas que tienen a sus papacitos que son adultos mayores y que requieren trasladarse porque esas personas no pueden andar en el transporte urbano y tienen que trasladarse a la atención médica al cobro de su pensión si señor como la van yo llevar que mis dos suegros tienen 87 años mis dos si y tengo una una cuñada que vive con ellos que también es de la tercera edad así es ya son tres personas más un servidor más mi esposa estamos hablando que somos cinco obligatoriamente pues ya no se va a poder según estos es una estupidez realmente pero hoy en el programa del gobernador dijo que iba a rectificar pues mire déjame decirle que iba a rectificar que ya no van a ser 521 pesos de multas sino 200 digo esa no es la solución querido Javier por favor 1500 1500 porque llevaba otro tenía otro problema ahí en que no llevaba una luz y alguna que fue precisamente por lo que lo tuvieron esta esta famosa multa que ya se hizo muy popular la cantidad que usted me ponga exacto es lo que acabo de decir es lo que acabo de decir Néctor lo único que se está propiciando mire hay una sentida no somos tontos porque el los 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 tránsitos los agentes de vialidad al bajarse el flujo vehicular al no haber antros para estar apostados afuera a la casa los fines de semana eso es muy correcto también si si afuera de todos los de los bares más importantes ahí se encontraban siempre salían ni ahí mero los ahora no se vale que sustituyan esto con como bien dice Ramón con los adultos mayores que tanta necesidad tienen ahora más que nunca de ser trasladados de un lugar a otro precisamente por la contingencia entonces este si si está bien dicho es una estupidez es una estupidez definitivamente habíamos el yo por ejemplo compartí el video del gobernador cuando él estaba en la calle Libertad mostrando la calle completamente sola y que él decía que le daba gusto y al mismo tiempo no porque decía esto es muestra de que la gente está atendiendo bueno si la gente está que incongruencia si la gente está atendiendo porque nos vemos en la necesidad de aplicar una medida que es netamente recaudatoria totalmente recaudatoria y para esto bueno pues hay otra medida hablando de que de que dice que si la gente este atiende o no atiende bueno pues ya es obligatorio el cubrebocas que esto si lo veo bien si no definitivamente que requerimos salir con el con el cubrebocas mientras son pedazos o manzanas eso si hay que hacer aquello de lavarse las manos todos los días también es muy importante pero la pregunta es don Héctor la pregunta que le hago es en relación a si ahí dice que por ejemplo en la ley si no la han leído ustedes si no han tenido acceso nos dice dicen uno de los artículos que los centros comerciales hablan de los supermercados tendrán la obligación de proporcionar el cubrebocas a la clientela la pregunta es dentro de las dentro de las sucursales de lo que es al super walmart ahorrerá esmar soriana tendrían que tener demasiados agentes de gobernación o de salud no sé quién es que estén acreditando que se cumpla esta ley vuelvo a rescatar sus palabras no se trata de hacer leyes nada más por salir no no definitivamente que no si claro definitivamente que no de que si se requieren estos en estos supermercados ir con con su cubrebocas yo no lo digo que no total a final de cuentas si no traes cubrebocas pues no puedes no puedes entrar pero como algún supermercado lo que hizo fue que que lo estaba haciendo así de servilletas con ligas y todo esto exactamente hubo otro supermercado que llegamos y nada más por probar a ver qué es lo que estaban haciendo nos proporcionaron un cubrebocas de alguna manera tapa pero no no es lo ideal porque un buen cubrebocas bueno pues para las cientos de gentes o miles que 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 van a estos supermercados porque lo que sea de acá quien la 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 gente no ha bajado hay que estar pendientes porque recordemos que en el caso de al super ellos publicitaron que los serillitos adultos mayores ya iban a estar en casa y que el redondeo iba a ser por cada peso que uno otorgara de redondeo el al super iba a poner otro peso y esto iba a ser destinado a los los empacadores yo no llamo serillitos son empacadores entonces bueno esto debe transparentarse porque qué garantías qué garantías tenemos de que yo al menos cuando cuando he ido al super que les se los he dicho aquí está en los videos de transmisión noticias al día donde se les dice que me da coraje me da sentimiento el llegar a la caja y no por lo que voy a pagar sino por ver a a personas que tienen la edad de mi madre y que mi madre está gozando en su casa entonces bueno yo no les doy el peso o sea yo trato de darles un poco más de dinero obviamente yo no no estoy en la opulencia también pero de cualquier manera lo hace uno exacto porque se trata de ayudar a estos señores que ojalá como bien dice Ramón si les llegue a estos señores su dinero si hay que estar pendientes y bueno hablando hablando de apoyos apoyos de la economía pues ahí tenemos que el comunicado de la comisión federal de electricidad que caray este saca un comunicado en donde dicen que se van a mantener las tarifas recuerde que nosotros tenemos dos tipos de tarifas la de invierno y la de verano para que no le se confunda con que si la la 1A la 1B la 1R si la de verano y la de invierno verano e invierno así entonces la comisión federal de electricidad está diciendo pues que se va a mantener pero ya nos ya nos dejaron ir con un 4% si y lo dijo este tipejo del que está encargado de la comisión federal de electricidad que no iba a haber descuentos ni iba a haber absolutamente nada que todo se tenía que pagar como debe de ser pero está pasando una cosa en esta contingencia nos tocó ir a a reportear a una a un a un matrimonio de adultos mayores ahí atrás del santuario donde le estaban cortando la luz inclusive tomamos tomamos fotos de las camionetas no nos quisieron darle entrevistas se nos escondieron pero estaban cortándole la luz a unos adultos mayores y enseguida estaban cortando a otras gentes la la comisión federal de electricidad tenemos los números de las camionetas que fueron y las y y las fotografiamos y además el testimonio de estos adultos que dicen que bueno pues era imposible no podían salir de cualquier manera los les cortaron la luz el problema don Héctor que es un círculo vicioso porque si el empleado el empleado que tiene la asignación no sé la volanta como le quieran llamar la cuadrilla y tiene la asignación precisamente para suspender el servicio eléctrico por falta de pago no realiza dentro de su reporte pues tiene un superintendente que lo que va a hacer es despedirlo y entonces viene el círculo vicioso si el el empleado de la comisión no realiza su trabajo entonces quienes están en situación de vulnerabilidad va a ser la familia de ellos definitivamente y por eso yo mencionaba al actual director general de la comisión federal de electricidad porque si ellos están haciendo esto es que tienen órdenes órdenes de este de este tipo para para hacerlo recordemos de dónde viene y qué ha hecho en toda su vida toda su carrera no es justo que a los adultos mayores vayan bueno a cualquier gente en esta circunstancia porque no van a poder salir ni a ni a apagar la luz y si van dos y se tienen que acompañar el par de adultos mayores y el chofer pues ya los van a multar también va a salir va a salir contraproducente todo esto en manos de qué autoridades estamos yo siento don Héctor que se va a requerir que la Secretaría del Bienestar va a requerir hacer un nuevo censo que alomere y sería de esta manera personas en situación de vulnerabilidad porque lo tienen los famosos ninis los muchachos que no estudian y trabajan los adultos mayores y por ahí por ejemplo las personas con discapacidad también esa es una buena idea nada más que actualmente la esta Secretaría del Bienestar y lo vemos todos los días porque todos los días pasamos por ahí por las oficinas y tomamos fotos de ver cómo tienen a todos los adultos mayores asoleándose asoleándose en la fila no respetando la sana distancia que tanto que tanto están criticando entonces si ya los ninis y todas esas gentes están recibiendo sino por qué no atender a estos adultos mayores que todos vemos que son de escasos recursos no se vale que los traigan a vueltas y vueltas y vueltas y tienen que tomar camiones porque no vemos que lleguen en buenas camionetas ni en buenos carros sin ninguna intención de sonar malinchista yo siento que el gobierno de Andrés Manuel debería de aplicar lo que desde hace mucho tiempo desde hace muchos años en Estados Unidos se ha aplicado la gente que está en vulnerabilidad va precisamente al gobierno y le dice sabes que me desemplearon y tengo tanta familia tienen su seguro de desempleo entonces se le hace allí ellos hacen una aplicación llenan un formulario y se les hace el estudio y entonces el gobierno le dice ok yo te voy a estar ayudando con una despensa durante tanto tiempo así es una despensa bastante bastante bien surtida si esta persona tendrá que demostrar pues y una vez que entre entre él a trabajar el mismo sistema lo lo habilita para identificar que esa persona ya entró a trabajar exactamente entonces yo creo que aquí en Chihuahua bueno en México en México la Secretaría del Bienestar tendrá que buscar los mecanismos porque esta pandemia va a tardar y lo digo de esta forma lo digo de esta forma a mí me pudo mucho leer leer una carta de un pequeño empresario donde el que lloró si que bruto y así hay muchos empresarios que no se han manifestado pero que están porque no reciben la ayuda donde se despide de sus empleados y les dice este es el último sueldo si que bárbaro que bárbaro y es que pues no hay esa motivación por parte del gobierno federal y hay que decirlo yo sé que tiene muchos defensores ese señor pero no ha hecho nada por el pequeño y el mediano comerciante está bien dice los grandes empresarios nos deben mucho dinero pero los pequeños y medianos comerciantes que viven al día que es lo que van a hacer se necesitan un apoyo pero un apoyo de adevera el gobierno estatal está dando apoyo actualmente y el gobierno municipal pero el gobierno federal no se ha visto absolutamente nada en Estados Unidos Donald Trump al que muchos no quieren ya les mandó a todos los ciudadanos de su país mil doscientos dólares ya todos lo recibieron tenemos algunas gentes por allá y nos avisaron que habían recibido por parte del gobierno un dinero porque aquí no se puede por quedárselos a otras gentes en lugar de hacerlo en estas condiciones que la gente no puede trabajar que están cerrando los negocios porque ese como ese como ese empresario hay muchísimos más hay gentes que se dedicaban a vender tortas no sé barbacoa y todo esto y están batallando mucho porque independientemente de que de que lo están amenazando con que no salgan pues de que van a vivir por favor la gente no puede salir a ir con ellos porque ahora tenemos la amenaza de que la gente que los encuentren en la calle van a tener problemas nuestro gran amigo Marco Antonio Guevara hay unos videos que también tiene muchísima razón en cuanto a todos a todos sectoriales un saludo afectuoso al maestro Marco Antonio Guevara pues sí sígale con los saludos mientras yo busco aquí una a don Saúl Rocha Ávila que también se le debe estar viendo difícil porque tiene la preparatoria no sé si hay implantado implementado el 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 preparatoria es preparatoria Allende don Saúl Rocha famosísima la preparatoria así es que también bueno pues se llama se ha estado muy bien mandan saludar al profe Jimena Rodríguez Daniel Bernal está bien saludado Geraldine Calderón Edgar Montes Eduardo Márquez nuestro querido Saúl Rocha Ramón Esparza no sé quién sea pero bueno Ariel Montaño mi querido Marco Antonio 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 Froscari Eduardo Márquez buenas tardes profe buenas tardes saludos cordiales de Julio Soto Paco Cornela mi buen querido Paco ya no lo hemos visto por aquí Lupita Bernal Ivón Derma mi querido Memo Lazo Cholugo Víctor Herminio bueno hay muchos más déjeme déjeme le comento la semana pasada el pues hicimos aquí la mención de una asociación civil que anda trabajando aquí en la ciudad y déjeme me entero que está trabajando en diversos municipios la fotografía que vemos a continuación es de el municipio de de Julímez y es integrando consejos hace integrando consejos el que en ese caso la 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 encabeza el maestro Luis Medel pues está trabajando sin distingo simple y llanamente busca a las personas con necesidad de pobreza extrema como vemos aquí la la persona de la tercera edad que que bueno pues aquí le están entregando una despensa obviamente con sus debidas cuidados y ahí estamos miren ahí llevan una una camioneta con las despensas se ven bastante surtiditas de leche de cereal de harina de frijol de arroz y pues bueno pues un un aplauso a integrando consejos hace chihuahua unido sí porque están trabajando precisamente de una manera muy discreta el ahora sí que ellos no salen al crucero y se toman fotografías para después hablarle a los medios de comunicación y decirle aquí estamos dando aquí ando dando gel antibacterial no miren ahí está la muestra están entregando despensas como se llama chihuahua unido integrando consejos hace el 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 la asociación civil y bueno pues me estoy enterando que ellos están trabajando en diversos municipios no solamente aquí en la ciudad de chihuahua bueno hay una idea que surgió en el programa marco antónio ahora presente para hacer algo parecido y en el grupo este de el grupo de la de los viernes que le llamamos de la del Benito Juárez que le puso si de hacer algo parecido adoptar familias que que vamos a a juntar determinada están en en suspensión ahorita están están si estamos pero de cualquier manera tenemos comunicación por las redes sociales por las redes nos comunicamos y por medio del radio también se trata de de ver cuántas gentes podemos juntar y luego escoger a la gente ir a las casas no entregarlas en cualquier parte a las casas de la gente y entregárselas a los que tengan mayores necesidades pues ese tipo de acciones son las que se necesitan son las cosas buenas de la pandemia no nada más hay que estar hablando de situaciones negativas negativas de situaciones alarmantes que lo único que hacen es alimentar el estrés en las familias hay que hay que hablar de las cosas buenas así es en el caso de la de lo que acabo usted señalar de esa de ese grupo que tengo el placer de conocer a muchos de ellos eh o sea casi todos casi todos él también va al grupo de vez en cuando cuando le dan permiso de ir va pero cuando no no si pues si tengo que justificar la salida bueno pues así está la situación con lo de con lo de toda esta gente necesitamos armarnos los mexicanos siempre han sido muy unidos cuando hay tragedia y cuando no no lo impiden la misma autoridad porque está la misma autoridad nos está nos está tratando de detener no pueden salir no pueden ir los vamos a montar los vamos que bárbaro hay que hay que nos está nos está agotando si señor y hay que dejar a la gente que pueda salir que vaya si sabemos que hay que estar en casa y tenemos que hacer muchas cosas pero definitivamente necesitamos también ayudar a los que no pueden ahorita ni trabajar ni nada porque aunque no lo crean las autoridades hay mucha gente que está sufriendo que no tienen ni para comer así es don Héctor pues bueno yo creo que llegamos al final de las notas más relevantes a mitad de semana aquí en transmisiones noticias al día los invito para que vean las notas que está comandando don Héctor Bernal en el noticiero de www.noticiasaldia.com.mx y posteriormente este video lo podrán reproducir en la página de YouTube Héctor Bernal así es en YouTube por ahí estaremos y también bueno pues les recuerdo que estamos transmitiendo por transmisiones noticias al día en Facebook pues nos vemos la próxima semana doctor por aquí nos vemos y esperamos ya traer un poco de mejores noticias esto de las infracciones no lo vamos a dejar que prospere ya ya de alguna manera nos juntamos a alguna gente ya platicamos Marco Antonio que tiene mucha fuerza ya ha estado también reportando que no no vamos a dejar que esto se lleve a cabo porque además va contra la ley es inconstitucional y el día de mañana 23 de abril es el día del libro así que les recomiendo pues que ahora que están en casa por ahí tomen cuando menos el libro de las recetas este si no tienen alguna novela de su preferencia algún autor pero mañana es el día del libro sí señor sí señor y ahorita es cuando hasta la próxima por favor cuídense 2 2 20 a.m still thinking got a bucket full of